Amigos, y actualizando el caso sobre Alejandro Mason, recuerden que yo les informo con pruebas, yo no ando especulando, señores, yo les informo con pruebas y por eso es que yo dije en la mañana de dónde había venido todo. Este, pues, hace pocos momentos la cuenta oficial de la Fiscalía General de la República publicó en la red social X, antes Twitter, esta información, dice, la información que circula sobre el supuesto fallecimiento de Jorge Alejandro Mason Álvarez es falsa. El imputado continúa cumpliendo detención ordenada por el tribunal correspondiente mientras se sigue el debido proceso en su contra. Esto lo dice la cuenta oficial, pero entonces, ¿por qué no le dan información a la mamá? Porque la señora anda, este, angustiada y con toda razón la señora, este, está afligida por la llamada que recibió en la mañana, por la llamada que recibió en la mañana y porque no encuentra datos. Si no le dan datos a ella, la señora tiene razón de estar angustiada. Toda persona que es madre o padre de familia podría sentir esa angustia. Si le llaman por teléfono y después que ven que el nombre del hijo no está. No se sabe aquí quién está mintiendo, no se sabe quién está diciendo la verdad, aquí no se sabe nada. Yo nada más les transmito toda la información que ya se verifica, que no es especulación. Esto es lo que acaba de poner la Fiscalía, pero la mamá sigue buscándolo y a ella no le dan una información. Le voy a seguir informando acerca de este caso.